¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el podcast Exprésate con Luis Veitia, por supuesto en el canal YouTube Luis Veitia Escritor. Gracias a todos los que nos suscriben y están pendientes de estas videoentrevistas. Yo soy tu amigo Luis Veitia y hoy tenemos otra invitada y me da muchísimo gusto. Vamos a hablar del yoga y ella es Mirel Irigoyen. Bienvenida Mirel. Gracias Luis, muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos. Bien, pues antes que nada me gustaría saber, antes de empezar con este tema tan importante y tan interesante del yoga, ¿qué estudiaste Mirel? Yo estudié académicamente, ¿te preparaste? Sí, yo tengo una carrera profesional de licenciatura en administración con especialidad en mercadotecnia, estudié en el tecnológico de Mérida y ejercí en realidad, desde que estaba yo en la carrera ejercí porque empecé a trabajar desde segundo semestre, que tuve una oportunidad muy interesante. Y ejercí en unos 14 años, 15 años estuve trabajando en área de ventas. Trabajé también en las maquiladoras, en aquel boom que hubo hace ya unos años. Que era impresionante trabajar ahí, ¿verdad? Sí. Y muy importante. De hecho, sí, los últimos años que estuve en mi profesión, estuve trabajando ahí unos 3, 4 años, un gran aprendizaje, trabajar con compañías extranjeras y pues ya a partir de ahí es que como ya tenía yo un tiempo practicando yoga y fui mamá, entonces ya busqué, digamos, prepararme, formarme, ya como para dedicarme a dar clases en esta disciplina tan maravillosa. Esta maravillosa, que abarca bastante, ¿no? Eso es lo interesante que vamos a platicar. Entonces, ¿desde hace cuántos años empezaste con el yoga? Yo empecé... A conocerlo y a practicarlo más que nada. Sí, pues mira Luis, por ahí desde los 26 años más o menos, por ahí del 2003, 2004, empecé ya en forma a tener una práctica regular, digamos una práctica casi diaria, pero muy cortita. De unos 15, 20 minutos, pero que yo veía que con ese tiempo era suficiente para cambiar mi día, ¿no? Ese trabajo en las maquiladoras era intenso, era a veces sin pausa, era trabajar en otro idioma. Era estresante. Exactamente. No quería decir, es fuerte, es trabajar ahí. Pero, y definitivamente necesitas un apoyo, ¿no? Necesitas un recurso. Un punto de tranquilidad, una herramienta que te pueda dar esa paz, ¿no? Totalmente. Entonces, ya luego con los años y cuando ya en el 2011 decidí formarme, empecé a indagar en cursos para instructores y fue en la Ciudad de México, que todavía hasta hace unos años en realidad ahí he estado estudiando mis formaciones, las certificaciones. Y desde el 2012, 2013, pues ya en forma, estoy frente a grupos, ¿no? Como decimos, he tenido estudio, he tenido lo de cerrado, he tenido otro, he trabajado en diferentes lugares. Con la pandemia, pues también hubo mucho cierre de centros, ¿no? Por la misma situación, me quedé dando clases en línea. He trabajado en secundaria durante tres años, di clases a un grupo de secundaria en un colegio particular y actualmente en universidad doy clases desde hace un año, ya también con la materia de taller de yoga. Entonces, ha sido un camino interesante. Qué impresionante, ¿no? O sea, porque primero empiezas con algo básico, después te sirvió a ti como herramienta, sobre todo en estos trabajos tan fuertes y de que te presionan los jefes directos, los jefes de más arriba están pendientes de su producción y toda la manera como se manejan, hablando de las mezcladoras, como ya platicamos. Y pues, cada quien tiene que buscar un punto de paz, de qué manera vas tú a tranquilizarte, porque ella nos habla de esa parte que vivió en cuestión maquiladoras, de ser trabajadora, pero cada quien, o sea, ya seas docente o ya seas empresario o el camino que tú seleccionas, tiene su parte de estrés. Entonces, cómo tú balanceas esa parte para que tú logres ser tranquilo. Ella lo encontró en el yoga, que es genial. ¿Y qué beneficios nos puede traer todo esto? Porque muchas veces, de repente, en cuestión de yoga, solo sabemos que, por lo poco que podemos saber, haces las asanas o también llamadas posturas, ¿sí? Hacer las posturas que, bueno, la gente, de repente, no sabe que también apoyas a los riñones, apoyas al hígado, o sea, los órganos internos también van trabajando al hacer esas asanas o esas posturas y la respiración es importante. Pero, ¿qué beneficios nos va atrayendo todo esto? Acabas de mencionar algo elemental, que todos nacemos y aprendemos de manera automática a respirar. Y la realidad es que cuando logramos entrar más en contacto con nuestro interior, crear un espacio que nos dé seguridad, porque definitivamente es para manejo de estrés, pero esa práctica regular te empieza a generar otros aspectos o te empieza a ayudar a ganar en otros aspectos como confianza, seguridad, escucha también cuando meditamos, cuando meditamos y nos podemos escuchar también con un poco más de, pues, de honestidad y también de compasión hacia nosotros mismos y todo eso empieza a generar un mejor entorno porque todo se va proyectando hacia los demás. Entonces, la respiración, como acabas de comentar, Luis, es clave, es algo que empezamos a contar con ella como nuestro, yo diría, como nuestro primer recurso, ¿no? Y ya cuando uno lleva años, que bueno, creo que también estás familiarizado con la disciplina, a veces simplemente un cambio en tu forma de respirar ya te empieza a dar como señal de, a ver, aquí tengo que bajarle dos rayitas o aquí tengo que hacer determinado cambio en mi rutina. Entonces, la respiración es súper importante, estemos o no en el tapete. Las posturas son muy importantes cuando estamos en el tapete porque para el yoga tenemos cinco cuerpos, entonces el cuerpo físico se trabaja con las posturas, pero también tenemos el cuerpo emocional, que digamos que ahí ya se empieza a vincular un poquito más con lo de la respiración, con lo de qué necesito, como comentabas al principio, para bajar ese estrés. También tenemos un cuerpo energético, donde ahí ya tiene mucho que ver los hábitos, que también estás descansando cuando duermes, cómo son tus horarios, cómo es tu alimentación, cómo es tu nutrición, porque no es lo mismo alimentarte que nutrirte, nos nutrimos a través de los cinco sentidos, eso lo he podido aprender gracias a la Ayurveda, que es una ciencia hermana de la disciplina del yoga. También tenemos el cuerpo mental o intelectual, que es el que trabajamos, estimulamos, entrenamos y también calmamos a través de la meditación. Y pues el sutil, el espiritual, el que ya, digamos, a veces, yo creo que hace años, había un poquito como de reserva o resistencia a la disciplina, porque se pensaba que era como que algo más espiritual o que si era una religión, y en realidad no es para nada. Se tiende a confundir, o sea, dices el yoga, es una religión, no, no vayas por allá. A mí me pasó, solo te lo comento, porque eso es bien interesante, hace como 14 años igual cuando empiezo yo en la yoga, yo tres años antes leí un libro de yoga para saber qué era eso. O sea, yo no entré directo, sino que yo me preparé, me preparé la literatura y empecé a leer y saber qué, digo, cómo es posible que se pongan en una postura, ajá, y eso para que sirve. Entonces yo soy este, me gusta investigar. Entonces cuando yo tomo la decisión y la gente en ese momento me preguntaba acerca de esto, como tú comentas lo de los beneficios de yoga, de repente decían, te cambiaste de religión, qué está pasando, no, no, creo que no es correcto. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver eso, pero cada quien toma la decisión y cada quien va a seleccionar la manera como tú te tranquilizas. Si la caminata rápida o la caminata en un parque te tranquiliza, pues no, pues puedes aplicarlo. Si este, por ejemplo, el gimnasio te puede tranquilizar, hazlo. Y tú vas a ir seleccionando qué es lo que tú deseas. Simplemente esa es mi opinión, que en cuestión de la yoga es algo integral, porque ves la parte espiritual, mental, y los otros no lo ven. ¿Sí? Y la parte física también la cuidas, los órganos internos y demás. Eso es bien interesante, ¿no? Sí, creo que has podido encerrar de alguna manera los beneficios integradores. Justo esto que comentaba de los diferentes, tenemos cinco cuerpos desde la perspectiva del yoga, y justo eso, ¿no? La integración es lo que se logra cuando podemos manejar de una manera más óptima nuestra energía, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo físico. Y algo muy interesante, Luis, ahorita que decías cómo de repente había ese prejuicio, ¿no? Justo sabemos que para practicar, el primer prejuicio que nos tenemos que quitar también, o juicio, es hacia nosotros mismos, ¿no? Y este es uno de los, yo creo que de los mayores beneficios que he obtenido del yoga, el no juzgar, el no juzgarme. Y creo que eso viene también de esa limpieza mental. Interior, ¿no? Exacto, interior. Y algo muy interesante es que, bueno, una de mis formaciones es en yoga, en Parinama Yoga, que es un yoga como terapia para adicciones de todo tipo, que hice en el 2018. Y ahí, en un libro que se llama El pensamiento adictivo, ahí te dice el autor, ¿no? Que en realidad el ser espiritual es el ser humano que logra desarrollar todas sus habilidades. Y que en determinado momento podemos encontrar la plenitud. Y fíjate, no es un libro de yoga, digamos, ¿no? Entonces, esa perspectiva o esa manera de ver también el camino, el camino personal, es una de las cosas que más me han gustado, porque de verdad te hace comprometerte a trabajar, a trabajar contigo mismo en, pues, en tu desarrollo y en mejorar. Exactamente, eso es súper importante. Inclusive cuando estás en algo tan sencillo que estás manejando el automóvil, o si no estás manejando el automóvil, estás en el autobús, porque no tengo un automóvil, tú puedes practicar en tres minutos la respiración y va a ser como automáticamente te empiezas a relajar. Pero la respiración del inhalar, por ejemplo, lo manejamos en tres, tienes que retener el aire y después exhalas, inhalas, retenes y exhalas. Y eso es bien importante porque es un relajante automático. Hasta ahí, tres minutos no digo más porque hasta te puedes dormir, ¿no? O te puedes relajar demasiado. Simplemente cuando haya cuestiones de estrés. Esa es una herramienta. Ahora, cuéntame un poquito acerca de esa labor que llevas de yoga, eso de yoga en la cárcel, ¿cómo llega este yoga hasta este lugar de que es la cárcel de Mérida en este caso? Sí, pues te agradezco muchísimo que en este espacio podamos compartir la labor social que hacemos en el colectivo Cautiva Yoga. Casualmente en esa formación de yoga como terapia en el 2018 conozco al maestro Freddy Alan Díaz, que es el fundador del colectivo, que tiene servicio social desde hace 15 años en el país, en diferentes estados. Y aquí en Yucatán comenzamos en 2019. Empezamos en el Cerezo de Mérida, que es donde están los varones, y también tiene un área de mujeres que aún están en proceso de recibir sentencia. Y también entramos al Cerezo Femenil, de aquí, de alta seguridad, en lo que es el estado de Yucatán. Afortunadamente, las autoridades y los centros nos han abierto las puertas, nos han apoyado siempre, nos consideran para sus actividades a veces igual, digamos, diferentes a las del servicio social. Este año estuvimos en la réplica de las olimpiadas que hacen en el Cerezo, y fue una experiencia increíble y sorprendente, como también se hacen muchos esfuerzos para poder tenerlos a ellos en las mejores condiciones dentro de la circunstancia. Dentro del entorno. Fíjate que yo vi algunos videos, y quien desee lo puede ver, alguna en la página que menciona Miren. Hay algunos videos ahí donde están haciendo, hacen su esfuerzo para hacer la yoga, hacen su esfuerzo para estar tranquilos, porque a veces no son tan fáciles las posturas, pero recuerda que la competencia va a ser siempre contigo mismo, no con el compañero que lo hace muy bien, y yo digo, no lo hago tan bien, eso no importa, eso quizás nos han inculcado así en la humanidad, pero en el yoga es diferente. Tú vas a competir contigo mismo, eso va a ser muy importante. Y lo veo ahí, como no lo harás con toda la flexibilidad posible, pero lo estás intentando, y eso tiene un beneficio para tu cuerpo. Totalmente, de hecho salen las personas a veces de los centros, y nosotros damos una formación en yoga social, en la página, en el perfil de Instagram, también de Cautiva Yoga, ahí hay información de las formaciones en yoga social, que es un yoga para grupos en estado de vulnerabilidad, porque en otros estados no entramos a lo mejor a cárcel, pero sí a centros de rehabilitación, a albergues, a casas de migrantes. Que siempre son situaciones vulnerables. Sí, totalmente, y que sabes qué pasa Luis, que también descubrimos, como a lo mejor nosotros lo descubrimos, quizá por inquietud personal, porque pues la vida por algún motivo nos llevó a indagar por ahí, pero descubrimos que pues todos somos vulnerables. Claro. Que todos somos vulnerables, que todos tenemos, como dice mi maestro Freddy, nuestras propias cárceles mentales. Sí, sí. Y que muchas veces las personas que están en estos centros, como bien dices, que están haciendo su esfuerzo, se dan cuenta de la importancia de invertir tu energía. A mí todo lo que es el tema de la energía igual, me llamaba mucho la atención. Sí, desde antes de practicar yoga, porque yo decía como que todo debe tener cierto sentido, ¿no? Y ellos, al invertir su energía, su tiempo en esta práctica, se dan cuenta que, aunque de alguna manera están ahí limitados, por unas paredes, ¿no? Paredes, sí. Por rejas, por circunstancias, de que no tienen los recursos para tener mejor manejo de su situación. Encuentran libertad. Claro. Encuentran paz, tranquilidad. Exacto. Y recuerda que no necesariamente tienes que estar en la cárcel para que tú estés en tu propia cárcel de tu mente. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado, porque dices, soy libre, sí, pero no lo aprecias, no lo disfrutas, no lo agradeces. Para terminar este podcast, que está muy interesante, podríamos hacer varios más, que en su momento lo haremos, para seguir platicando de todo esto, de exprésate. me encantaría para cerrar el que nos des un mensaje, por favor, para los jóvenes. Para los jóvenes, bueno, y como mamá de dos hijos ya en la adolescencia, prácticamente, quisiera que nos demos la importancia del autocuidado. Justo la disciplina del yoga es el autocuidado, es una manera de autocuidado, como comentaba Luis, también con otro tipo de actividades que podemos hacer, pero que miremos más hacia el autocuidado de la salud mental, de la salud emocional, porque sí se puede, y porque sabemos que hay muchísimos factores que la pudieran estar afectando, y que busquen recursos, como tú bien decías, yo indago, yo averigo cuando algo me llama la atención. Investígui. Sí, más allá que poder decir, no hagas esto, no hagas lo otro, aléjate de aquí, en realidad, cuando estamos en esa etapa de la juventud, también necesitamos hacernos de nuestras propias, nosotros decimos en la universidad, donde compartimos con jóvenes, tu caja de herramientas, tu propia caja de herramientas, e ir de esta manera, pues, sintiéndote, buscando cosas que te hagan sentir mejor, ahorita estamos muy estimulados por muchísimas cosas del entorno, entonces, y que no necesariamente nos llevan a buen puerto, entonces, el autocuidado creo que es muy importante, en todos los sentidos. Muy amable, muy amable, me dio muchísimo gusto de que hayas estado, tocamos el tema del yoga y sus beneficios, el yoga en la cárcel, con Mirel Irigoyen, y eso fue, Exprésate con Luis Veitia, y estate pendiente, en el canal YouTube, Luis Veitia Escritor. Bien, pues, entonces, nosotros nos despedimos, y nos vemos, hasta la próxima, hasta luego. Chau.